¿Qué onda carnal? ¿Qué onda bro? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Cuándo bro? Pues como que cuando? Pues ahorita carnal. ¿Ahorita? ¿Simón? Bro pero me estás viendo el clima bro. Está todo feo. ¡Granme carnal! Hombre estás con ganas carnal. Hombre estás especial para la carnita asada. Hombre ya me traje el carboncito. Mira la carnita. Y mira carnal no puede faltar. Vamos a hacer la carnita asada carnal. ¿Qué? Espérate. ¿Sabes quién tiene bocina carnal? Yo no tengo. ¿Qué? Ahorita para conseguir una bocina. ¡Muy bato loco! ¿Dónde puedo conseguir una bocina? ¡Ey carnal! ¡Ey carnal! ¡Ey carnal! ¿Dónde va a hacer la carnita asada? ¡Ey carnal! ¡Ey carnal! ¡Suscríbete al canal!